Lecciones de la Biblia a continuación Nuestro tema para hoy llevado por título Perdón y Paz Leo de Mateo capítulo 7 versículo 12 Así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes así también ustedes hagan con ellos porque en esto se resume la ley y los profetas Esto lo conocemos como la regla de oro y siempre ha sido vista desde la manera positiva y la negativa La negativa es no hagan a otros lo que no quieran que les hagan a ustedes pero así no dijo el texto de hoy Dice hagan a otros Eso se llama tomar la iniciativa en los círculos de perdón y el encuentro de la paz en el corazón El perdón es esencial en todos los conflictos y hay que saberlo ver bien ¿Cuántas veces hay que perdonar a alguien que me daña? Todas Un millón, cien millones, todas ¿Por qué? Porque el perdón me permite liberarme del veneno de dolor que quedó en mí Si no perdono el veneno no sale Tal vez usted esté confundiendo la pregunta con ¿Cuántas veces debo perdonarlo para seguir viviendo con él o con ella? O seguirle teniendo confianza Ese es otro tema diferente Eso ya es otro tema Hay que perdonar todas las veces para que el veneno del dolor se vaya Usted ya debe decidir cuándo le pone un alto a una relación Pero de que hay que perdonar siempre Porque usted se beneficia cuando perdona El perdón requiere sinceridad El perdón requiere honestidad Por eso no esconda cosas Tarde o temprano Dios lo deja uno al descubierto Y puede ser demasiado tarde Así que cuando pida perdón no esconda cosas Ahora El fundamento del perdón no es si alguien lo merece o no Porque Dios todo el tiempo me perdona a mí Yo no merezco que me perdona Cuando yo empiezo a reconocer esto Lo empiezo a vivir Lo empiezo a sentir Uno es capaz de perdonar Perdónanos Señor Como perdonamos a los demás Eso es una premisa que hay que meter en nuestras vidas Los matrimonios deberían aprovechar el perdón Para iniciar una nueva vida Para restaurar una relación Para envolverse otra vez en el amor ¿Por qué es el amor? Porque es que el amor no es algo que yo siento por otra persona Es algo que yo decido tener hacia otra persona Si lo sintiera mañana se me acaba Pero es una decisión diaria que uno debe tomar Dios cada día decide amar a un mundo malo A un mundo perverso Vamos a amarlos un día más Es una decisión Por eso existe el amor Nosotros también debemos actuar de la misma manera Yo hoy decido amarte Así no te lo merezcas Y si algún día se te acaba el crédito Yo te sigo amando pero de otra forma Y vamos a vivir de otra forma Es agradable cuando nos piden perdón Así que también es agradable Que pidamos perdón Y beneficia a la otra persona La base de todo esto es Dios me perdona Dios te perdona Dios nos perdona Vivamos la vida de manera diferente Aprendamos la vida de manera diferente Aprendamos a vivir en paz En el corazón Cuando el Espíritu Santo toma nuestra vida Y entonces podemos Perdonar Y ser perdonados Soy Daniel Herrera Y deseo para todos un día Lleno de bendiciones Gracias 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 por ver el video.